Ya ya, con el gran presenta, number one rookie of the year, Chonky, Enda Rookie, desde Creations tú sabes, una vez más, Chonky, anda tu mille, ha, boom, ah, me voy a la segura, confío en Cristo aunque la cosa esté dura, ya no hay más nadie que hablar, pero te quiero recordarla, algunos amigos son capos de pintura, boom, ah, me voy a la segura, confío en Cristo aunque la cosa esté dura, ya no hay más nadie que hablar, pero te quiero recordarla, algunos amigos son capos de pintura, ah, pues bien, ya no se sabe quién es quién, amigos en el caso se encuentran uno por tres cien, siempre están a tu lado, cuando la cosa va bien, y cuando no, así mismo desaparecen, y no es que, no confíe en nadie, pero muchos, porque con cifrando buenas hay muchos lobos, vení pa' tirarme piedras siempre que me asomo, pero más que vencedores, en Cristo somos, pues nos protege con la gracia pura, la cual nos libera de toda amargura, y después de eso no me cabe duda, de que esos mis amigos son capos de pintura, boom, ah, me voy a la segura, confío en Cristo aunque la cosa esté dura, ya no hay más nadie que hablar, pero te quiero recordarla, algunos amigos son capos de pintura, boom, ah, me voy a la segura, confío en Cristo aunque la cosa esté dura, ya no hay más nadie que hablar, pero te quiero recordarla, algunos amigos son capos de pintura, que ayer ayer llegaron los novatos, dando pano encima del plato, Confiar en Cristo es la clave decisión, que en mi vida no es negociable No es digan lo que digan y hablen lo que hablen, no es mi problema si te da coraje Me voy a la segura, confío en Cristo aunque la cosa esté dura Ya no hay más nada que hablar, pero te quiero recordar Lásculos amigos, otra voz y cintura Me voy a la segura, confío en Cristo aunque la cosa esté dura Ya no hay más nada que hablar, pero te quiero recordar Lásculos amigos, otra voz y cintura Desde Creation Studios, aquí les he presentado el cuarto base ¡Llávatelo! Que lo que hay es... ¡Yo sí! ¡Esta rubia!